Estamos de lleno en materia de análisis, estamos de lleno en materia informativa, estamos en Por la Escuadra, Onda Miquilla Televisión con el profesor Sedano y con Tony Cruz en el preámbulo. Hemos dado a los titulares del día de hoy del Córdoba, de institución de Curro Torres, llegada de Rafa Navarro al banquillo blanquiverde, cuatro entrenadores de la temporada. Y vamos a hablar también del partido ante el Almería. En primer lugar, destitución de Curro Torres y ojo a lo que decía tras el choque. Por supuesto, siempre. Yo no tiro la toalla en mi vida. En mi vida he tirado la toalla y sigo trabajando para poder sacar al equipo de la situación en la que estamos. Esto es de todos y hay que seguir remando. Hoy estamos decepcionados, estamos jodidos, pero hay que saber lo que nos estamos jugando. Creo que no somos conscientes de eso y tenemos que espabilar porque el equipo muestra por momentos una actitud muy buena, pero luego, como digo, las contundencias en las áreas son las que te marcan los partidos y en ese sentido no estamos siendo todo lo efectivo que debería de ser. Pues Curro Torres, después del partido ante el Almería, se veía con fuerzas para seguir, pero esta misma mañana el club emite un comunicado destituyendo y anunciando a Rafa Navarro como entrenador blanquiverde. ¿Cómo pierde el puesto Curro Torres? Rafael, lo pierde el puesto en un nuevo partido en el que no da con la tecla y cambia a jugadores que estaban funcionando y que vuelva a ser remontado. Rafael, esto era insostenible la destitución, ¿verdad? Pero si es que realmente pierde el puesto, ¿por qué no gana? Si a los futbolistas, digo a los futbolistas, a los entrenadores, los echan cuando no gana. ¿Tiene plantilla para haberle sacado más rendimiento? Yo pienso que sí. No es que tenga una plantilla para salirse del parche. Yo, para mí, ahora mismo, estar con los refuerzos, casi peor que estaba antes, porque vaya refuerzo. Yo no sé quién habrá traído los refuerzos, porque quitando al medio francés, los demás no sirven. ¿Ni Menéndez? Hombre, Menéndez allá no estuvo bien. Menéndez se puede salvar, pero lo demás no sirve. ¿Momento oportuno para el cese de Curro Torres? El momento oportuno para mí tenía que haber sido antes. Y ahora no lo digo porque se haya ido. Lo he dicho cuando estaba allí. Curro, no tienes las mentes claras, no das con la tecla, se están acabados los recursos y haces cada cambio que es de vergüenza. ¿Momento oportuno? ¿Quedan todavía 15 jornadas? ¿Es el momento clave para hacerlo? Sí, lo que no tenía ningún sentido era prorrogar esta agonía. Yo lo que me temía es que se usara a Curro Torres como escudo humano ante la visita del Málaga, para tapar otras vergüenzas. Afortunadamente no ha sido así, porque creo que es un momento bueno. Es decir, si Rafa Navarro, el Córdoba, pierde en su estreno ante el Málaga, sobre todo si de una margen distinta, no será tan dramático como si hubiera perdido con Curro Torres al frente. Y sobre todo atendiendo a que el siguiente encuentro ya sí que es de todas una final en Almendralejo ante la Extremadura. Yo creo que es necesario que tenga ese pequeño rodaje, ese partido ante el Málaga. Que el Córdoba tiene que ganar porque no se puede desperdiciar, pero que es un partido en el que se puede contemplar la derrota ante la Extremadura. La final es la de la Extremadura. No es una fórmula para que no le chillen al parco. Claro, también. Sí, pero si hubiera estado Curro Torres, a lo mejor las críticas del público hubieran ido enfocadas hacia el alquilio. Destituido después del partido ante el Almería y vamos a ver lo que ocurrió en tierra almeriense. Y ahí estamos viendo ya imágenes del partido. Toni, un partido en el que de nuevo empieza el Córdoba ganando y el Almería sin mucho que hacer. En una gran jugada. Un gran gol, un buen gol. No solo ganando, sino jugando bien. Es que en los primeros 20 minutos el Córdoba no cometió ninguna mancha. Pero claro, llega esta jugada que viene precedida de un error en la entrega desde atrás. ¿Dónde está Badejo? ¿Dónde hace la cobertura? Muy mal, muy mal. Luis Muñoz no consigue cerrar el posible tiro. Carlos Abad muy mal también, no tapando el palo. Vallejo desubicado. Y este gol realmente. Yo lo que aluciné de los dos primeros goles del Almería fue que en este, como estamos viendo, los jugadores dejan libre a Juan Carlos que iba a rematar cuando sabían que estaba allí o debían saber que estaba allí. Y en el otro, sin embargo, esperan el centro cuando no había nadie para rematar. Y en este gol está todo el Córdoba, es que es muy significativo, está todo el Córdoba, los 11, en su área. Y sin embargo hay hasta dos jugadores del Almería solos para rematar. A placer. Es que el equipo está muy mal, pero muy mal, muy mal, muy mal. En todos los conceptos, pero especialmente en lo que se refiere a la concentración defensiva. Rafael. Aunque lo diga en las claves, porque parte de eso vienen en las claves y no nos vamos a repetir. Pero honradamente tengo que decir que el Córdoba jugó 25 minutos muy bien, que la jugada del gol fue una jugada coral muy buena y que el futbolista francés fue el que llevó la brújula y el que hizo que el equipo funcionara. Pero lo que no se puede hacer es dejar de presionar arriba, dejar de achicar, amontonar. Vamos a centrar la imagen, Rafael, este buen gol, ¿verdad? No, el gol es bueno, había que achucharle nada más. Sí, pero la jugada era buena. Y aquí, ¿quién falla, Rafael, en esta jugada? En esa falla que se presenta Muñoz, se va de Muñoz, el chaval este, Corpa, se va de Muñoz. Y Vallejo no hace bien la... Y Vallejo no hace bien la... Es que hay hasta dos jugadores que Vallejo está y detrás está Quintanilla. No lo entiendo. Y aquí igual, cinco jugadores esperando el pase y no ven que viene uno de segunda línea. Porque una cosa es amontonada, es que lo voy a decir luego. Le pregunto entonces a Toni, que ya lo ha dicho. Y sobre todo, cuando le hacen el 2-1, el Corda se queda muerto. No, no, cuando le hacen el 1-1, el Corda está muerto. En la recta final de la primera parte del Granada, el Almería puede hacer mucho más daño. Y ya en la segunda el Corda directamente desconecta del partido. Ya ni con los cambios, ni con los poderes que estaban... Mira, mira la cantidad de amontonamiento. Nada, nada, defensa por acumulación de hombres, pero no saben cómo colocarse, repliegan mal, repliegan tarde, desubicados, dejan libre a sus marcas. Es que es desastre, es que es un desastre. Es que este Corda es un desastre. Mucho trabajo para Rafa Navarro. Montonando, cárate, montonando hombres ahí atrás, los marcajes fallan porque no marca bien, porque está pelotonado y no marca bien. Mucho trabajo para este. ¿Podrá organizar este Rafa Navarro bien esto? Yo, prácticamente hablando, lo podrá organizar porque es una pena que sea, no sé si me equivoco, el quinto partido que empezamos ganando. Seguido, seguido. De los últimos cinco partidos seguidos empezando ganando. Entonces es una pena. Cuatro remontados. Si tú haces lo difícil, porque lo difícil es, porque yo veo todos los equipos y los equipos les cuesta la misma vida, el mismo Málaga les cuesta la misma vida ganar, el mismo Granada igual, todo. Pero luego saben, saben guardarlo y saben replegarse con orden y los carriles. Si es que aquí hay que partir de la base que Carrión, Carrión digo yo, Torres, Curro Torres, se equivoca, se equivoca porque si tú no tienes centrales, ¿cómo vas a jugar con el 5-3-2? No, otros entran más, entonces mete ahí a Vallejo, que es una murga. Vallejo no puede jugar ahí, porque Vallejo es lentísimo. Ahora hablamos de nombres, Rafael, porque lo vamos a hablar todo con el gráfico y con la pizarra. Última pregunta, Toni, del partido ante el Almería. Y luego hay los rivales sin hacer mucho que marcan tres goles. No, pero es que es más, yo creo que Fran Fernández reservó jugadores en la recta final del partido. Quitó a Luis Rioja, quitó a Álvaro Jiménez. Yo creo que ya llega un punto en el que los rivales ven al Córdoba como una víctima propiciatoria hasta el extremo, en el que parecen de otra categoría. Por momentos parece que el Almería apareció durante la segunda parte un equipo de una categoría superior al Córdoba y el Granada dos semanas antes igual. Pues Curro Torres, tras el partido, lo hemos escuchado antes hablar, que se sentía con fuerza. Ahora ya, más tácticamente, analizaba así el choque. Lo primero que tenemos que hacer es agradecer a la gente que ha venido a apoyarnos y pedirle disculpas por no haber conseguido lo que veníamos buscando. Pero es el quinto partido que nos ponemos por delante. Solamente en Tenerife hemos sabido mantener durante 90 minutos la concentración. Y en las dos áreas o eres contundente o tienes muy complicado la hora de poder conseguir puntos. Y nosotros tenemos un grave problema en ese sentido. Trabajando. La gente que está ahí dentro son los que van a sacar esto adelante. Yo sigo confiando. Confío en que los chicos van a seguir haciendo lo mejor que pueden. Pero tenemos que poner todo de nuestra parte. Sigue repitiéndose, sigue haciendo los mismos errores y, como digo, es muy complicado el hecho de poder empezar bien un partido, ponerte por delante y que nuevamente nos vuelvan a remontar. Hay que saber lo que nos estamos jugando. A nosotros nos cuesta muchísimo hacer un gol y a los demás equipos tienen demasiadas facilidades. Demasiadas. Pues declaraciones de Curro Torres, que no sé si era sabedor ya de que iba a ser destituido, aunque se veía con fuerzas, pero diciéndole que la actitud de los jugadores cambió mucho de los primeros minutos a la segunda parte. Rafael, eso está bien en un entrenador. Hubo actitud, pero luego en la segunda parte no. Es que los entrenadores sabemos cuándo no lo echan y cuándo no lo echan. Y él sabía que lo iban a echar. Y casi que muere matando. Muere matando. Y señalando a los jugadores. Señalando a los jugadores que eso no es. Porque es el primero que tiene que señalarse. Lo primero que tiene que ver es que cada partido tiene una lectura. Y eso es lo primero que él no ha sabido interpretar. Ahora vamos a ver la lectura de este partido porque la tiene en las claves. Tony, ¿qué piensa de las declaraciones de Curro Torres? Declaraciones ya de un ex. Lo sabía, lo sabía. Yo creo que él ya asumía su despido. De hecho, hay un momento en el que yo creo que el inconsciente le falla. Y dice, son los jugadores los que tienen que sacar esto. Habla ya como en tercera persona. Como sabiéndose bien lo de fuera. Creo que también eso hay que recalcarlo. En el sentido de Curro Torres, como técnico, ha fracasado en el Córdoba. Es evidente. No ha dado el nivel que se esperaba. Pero como persona con la relación con los medios, que siempre ha sido un señor. Ha tratado muy bien. Y de hecho, su último mensaje hablando con él, privado, ha sido que hay que apoyar al nuevo. Hay que dar suerte. Hay que intentar estar con el equipo. En fin, que él no le desea ningún mal al Córdoba, yo creo que le deseamos lo mejor. Allá donde vaya, le deseamos lo mejor. No, eso no, porque además él se echa tierra en lo alto. Y él tiene que seguir comiendo de esto. Porque los equipos... Oye, ¿este cómo es? Cogen el teléfono, ¿cómo es? Y como persona, ¿cómo es? ¿Es un borde? ¿Es buena gente? ¿No lo firme? ¿Ese es un borde? No sé qué. Es decir, que ellos tienen que intentar salir por la puerta grande dentro de lo que pueda, por lo menos en el aspecto humano. Recordamos, Curro Torres ya no ha entrado del coro, llega Rafa Navarro y ahora después analizaremos cómo, qué puede hacer Rafa Navarro y qué tiene que hacer para mejorar al equipo. Primero, claves de la Almería. ¿Qué fallos cometió Curro Torres ante la Almería? ¿Cuáles fueron las claves por las que el Córdoba...? Un segundo, Rafael, estoy presentando las claves. ¿Qué fallos cometió ante la Almería? Y sobre todo, ¿qué es lo que ha condenado Curro Torres en este último partido? Aunque viene ya el estado de las 10 últimas jornadas, sobre todo también de sus 13 partidos. 14 con el de Copa, en los que solo ha sumado 30, de los 39 puntos solo ha sumado 10. Rafael, ¿qué le ha condenado en este último partido? En este último partido le ha condenado lo que le viene condenando siempre. En primer lugar, el fútbol, cada partido tiene una lectura. Tú no puedes jugar siempre con el mismo sistema, ni improvisar otro sistema en una semana. Esto en pretemporada tiene que quedar claro ya, pero como la pretemporada ha sido un desastre y todo lo que ha venido después ha sido un desastre, pues esto... ¿Y la planificación también? Es que te estoy hablando de planificación. Tienes que tener dos sistemas. Uno, que vas a utilizarlo casi siempre, y otro, que lo tienes ahí reservado, para que cuando se pase la segunda vuelta, tú piensas que en la segunda vuelta casi todos los equipos cambian de sistema porque están vistos. Rafael, Curro Torres venía jugando con la línea de tres, tenía dos lesionados de los cuatro centrales y aún así sigue jugando con tres. Claro, es lo que yo te he dicho. Si tú tienes dos y te quedan otros dos que son suplentes, ¿cómo quieres meter una línea de tres atrás? Pues entonces no se le pasa por la cabeza nada más que meter al hombre más lento que tienes ahí, que se llama Vallejo, que es el hombre más lento que tienes ahí, lo pones de hombre libre o de hombre libre aquí, aquí, este, y está lentísimo y aquí no puedes jugar porque aquí, para jugar este sistema, aunque le guste aquí al compañero y me gusta a mí, le gusta a mucha gente, para jugar este sistema, estos de atrás con los dos carriles tienen que ser rapidísimos. Estos futbolistas no pueden ser lentos nunca porque estos futbolistas, sino si estos, como luego te lo diré... O sea, la alineación de Vallejo para ti, primer fiasco de Curro Torres. Entonces, no vale ya este sistema, no vale, vale un 4, 2, 3, 1, segunda clave. Pues amontonar hombre atrás no es defender. Claro, sí, claro, sí, defender no es amontonar hombre atrás, si amontonamos aquí hombres sin saber por dónde van, corriendo para un lado, corriendo para otro, corriendo para otro, como... En el 2, 1 y en el 3, 1 ocurrió esto. Pero más o menos no se nos cabría, te pongo esto aquí porque esto es una pizarra y no va ni magnética ni nada y no se puede trabajar. Sí, magnética sí es, Rafael. Sí, magnética sí, pero no corre. No es digital, no es digital. No es digital, bueno, pero esto es un lío. Esto es un lío porque esto se ponen aquí los contrarios, vienen aquí otro contrario, vienen aquí otro contrario, y cuando acuerdas con tanto gente no te sirve para nada. No te sirve para nada. Pero no se defienden en bloque. Porque no defienden en bloque y lo que hacen, ¿qué es lo que hacen? Volverse locos y no marcaras, y es un desastre los marcajes. No hay orden, no hay orden en los marcaros. No hay orden, no hay orden. ¿Qué pasó a partir del 1-1? Se desordenó el Córdoba a partir del 1-1 en el repliegue. Claro, en el repliegue que es lo que le pasa siempre. No formando la línea de 5 atrás, ¿verdad? Si tú estás viendo, claro, si tú estás viendo que te ha pasado un día en Alcorcón, que te ha pasado contra el Granada, que te ha pasado eso. Albacete. Albacete. Vamos a arreglarlo como se arregla. Cuando perdemos balón, los dos carriles estos... Línea de 5. No hacen la línea de 5. Entonces ya estamos desordenándonos en el repliegue. Nos estamos desordenando totalmente en el repliegue. Y esto baja aquí y esto baja aquí. Esto es un equipo ordenado, replegado, bien replegado. Con una línea de 5 atrás, con una línea de 4 por delante de la línea de 5, de la primera línea principal de resistencia. A partir del 1-1 esto se descontrola. Esto se descontrola. Y esto es clave. Es clave porque si tú no bajas, si tú no bajas, te quedas aquí, el otro se queda aquí, el otro se queda por aquí, el otro se queda aquí. Esto ya no es orden. Lo que es orden defensivamente hablando es positivo el desorden en ataque. Porque el desorden en ataque posicional es el que te da ocupar espacios, pasillos centrales. Y Rafael, a partir del 1-1 el Córdoba no hace esta clave, pero si además el entrenador contribuye en no hacer bien los cambios, como quitar a Andrés, que lo estamos viendo ya también en pantalla. Hombre, Andrés dentro de lo que tenemos, Andrés es un 9 con alma de 10. Y si no saca aguado tampoco, que para mí tiene que jugar, jugando aquí por medio, y no saca a Andrés arriba, que es un futbolista que va aquí, que va aquí, que desborda aquí, que ocupa pasillos centrales, que ocupa zonas desérticas, que tiene una mecánica de tiro fabulosa, pues entonces lo quitas, que tiene calidad. Los hombres de calidad deben de jugar siempre, porque aunque tengan un día malo, en un momento determinado abren el libro y te hacen gol, y entonces te pueden ganar el partido. Entonces no estoy con este señor quitando a Andrés. Andrés, y Rafael, nos quedamos con los primeros 25 minutos y con Bódiga, ¿verdad? Sí, este chaval estuvo muy bien, el francés. Vamos a aferrarnos algo a esos 25 minutos, a esos 5 partidos adelantándonos, a Bódiga. Vamos a aferrarnos, Navarro se debe de aferrar a lo bueno que tiene el Córdoba, que ha marcado 5 partidos por delante, y hacer lo que yo estoy diciendo, no replegarse con orden, hacer una línea de 5 y una línea de 4, presionar arriba, achicar los espacios, no meterte atrás. Todo esto es lo que tiene que trabajar Rafa Navarro. Rafa, te lo digo desde aquí, y sabes que estoy contigo, y te ayudo en todo lo que pueda. Presiona arriba. Nosotros no tenemos nada que perder. Nosotros ya no tenemos nada que perder. Nos centramos en esta última clave, que teniendo a dos delanteros arriba, no centro por mano. Te cambia y te mete dos delanteros. Te mete aquí, a Carrillo y a Pio Bacari. Y uno por detrás. Te mete aquí, vamos a ver. Sí, de las cuevas por detrás. No, de las cuevas aquí. Y Carrillo y, pues el tema es este. Carrillo y Pio Bacari. En primer lugar, son dos pivotes, digo dos pivotes, dos delanteros con el mismo perfil, que yo no los sacaría nunca. Pero una vez que la has sacado, aquí tienes que entrar en ataque y ponérsela, y ponérsela. Y este tiene que entrar y ponérsela. Y esto es así, y no es de otra manera. Pues esperemos que todo esto Rafa Navarro lo tenga en cuenta. Porque si tú no se las pones, no le pones los centros desde aquí a aquí. Estos dos futbolistas tanques, estos dos quiles, estos no sirven para nada. Pues esperemos que Rafa Navarro tome nota de lo que hay que hacer para ir ganando partidos. Explicadas las claves ante el Almería, vamos a ver ahora el once que saca Curro Torres. Y también vamos a hablar también de qué variantes, qué posibilidades tiene Rafa Navarro para ir mejorando al equipo. Ahí tenemos el once, tenía el Córdova dos bajas importantes en defensa. Tony, ya también el pasado es que Curro Torres ya no está... Hay que seguir apostando ahora, Rafa Navarro tiene que seguir apostando por este sistema, dándole entrada a los dos jugadores que tenía lesionados. ¿Cómo lo ves? Bueno, respondiendo a tu segunda pregunta primero, eso es evidente. Es decir, el Córdova necesita a Flaño, necesita a Chus Herrero. De hecho, únicamente con ellos dos en el campo, el Córdova ha dado una imagen sobria. En defensa, yo diría que prácticamente en toda la temporada, que fue el partido ante el Tenerife. A partir de ahí, pues yo sí, yo apostaría por este dibujo. Básicamente porque creo que tenemos un buen centrobampista en Bodiguer, tenemos una banda izquierda buena con Menéndez, aunque no estuvo bien el otro día. Y tenemos la llegada por sorpresa de Andrés Martín, que creo que es un futbolista que no debe ser sustituido nunca. Creo que fue un error de Curro Torres quitarlo el otro día. El trabajo de Carrillo, en fin. No voy a decir que hay motivos para la esperanza, porque el equipo no da motivos para la esperanza, pero sí que hay motivos para la progresión. Es decir, el Córdova no puede jugar tan mal como jugó en Almería, ni tan mal como jugó a ratos también ante el Granada, ni tan mal como hemos visto jugar durante esta temporada. Yo no sé si al Córdova le dará para salvarse, pero desde luego de aquí al final tiene que haber un cambio radical y yo lo único que le pido al trabajo de Rafa Navarro, por lo menos a los frutos de ese trabajo, es que el Córdova sea un equipo serio, un equipo que a los rivales les cueste ganarle. Ahora mismo el Córdova es un títere en segunda división, es un equipo que a poco que le soplan se cae y que no tiene ningún tipo de alma, y eso es algo que no se puede tolerar, aunque incluso se produzca el descenso al final. ¿Y a Guado le daría entrada ahí? Al aguado de los últimos dos partidos no, al aguado de partidos precedentes por supuesto, sobre todo atendiendo al nivel que vio Touré, lo que pasa es que, claro, lo que está claro es que a Bodiguer no se le puede tocar y a partir de ahí hay que ver, y eso lo tiene que ver bien Rafa Navarro, el tipo de juego que quiere. Otra consigna que espero, supongo y confío que dará Rafa Navarro es que cero tonterías en campo propio, es decir, a poco que el balón esté en los pies de los jugadores centrales... Y con Curros han hecho muchas tonterías en campo propio. Demasiadas, una de sus tumbas ha sido que desde el principio él hablara de que su forma de jugar es sacar el balón desde atrás. Cuando un equipo, estando en la situación en la que está, y estaba el Córdoba cuando él llegó, lo primero que tiene que tener clarísimo es seguridad defensiva y alejar lo más posible el balón de su propia área. A partir de ahí construir, pues construir como se pueda, con segundas jugadas, con rechaces, con fútbol más directo, entrando por banda... Ayer terminó con dos delanteros. ¿Cuántas veces lo ha comentado antes el profesor? ¿Cuántos centros se pusieron al área? Prácticamente ninguno. Es que jugando así es imposible generar algún tipo de fruto. O sea, son mandatos antitéticos. Se choca lo que se plantea con lo que luego realmente se ofrece. Rafael, este sistema es por el que hay que apostar. Estos jugadores le darían entrada, aparte de Flaño y Chubherrero. Aguado tiene lugar en este sistema. Andrés de delantero... Claro que tiene, claro que tiene en este sistema. ¿Qué le recomienda Rafa Navarro? Vamos a ver, le voy a recomendar desde aquí, y sabe que yo no lo engaño porque he trabajado mucho con él. Le voy a recomendar. Nosotros no tenemos solución si no vamos a ganar los partidos. No perdemos nada. Metiéndonos atrás no perdemos nada. Entonces, Rafa... No, metiéndonos atrás... Metiéndonos atrás defendiendo mal. Tenemos mucho que perder. Ahora, nosotros, el achique de la primera línea principal de resistencia. ¿Para qué hacemos esto? Pues esto lo hacemos achicándonos hacia adelante para taparle los espacios al equipo contrario. Y que las líneas estén juntas, que no haya separación. Están juntas, eso es lo primero. El equipo debe de presionar en zonas altas para que el fútbol combinativo de los equipos no exista y exista el pelotazo. Que podamos robar balón y con pocos toques montar contragolpes, apoyándonos en el desorden del sistema defensivo del equipo contrario y hacerle gol. Eso es lo que tiene que trabajar. ¿Y este sistema? Pero este sistema, los sistemas, si no tienes hombres para que te los lleven a la práctica, no son buenos. Este sistema se demostró que no es bueno ayer porque resulta que los dos centrales no estaban. Y si encima que juegas con tres atrás, tienes dos lesionados, pues entonces ¿a dónde vas? Acabas jugando con 4-4-2, lo que había dicho. 4-4-2, dos delanteros, dos delanteros. Para mí, si no llegamos por banda, si no llegamos por banda, esos dos delanteros se estorban totalmente. Eso pasó con Oltra cuando estaba con el chaval este que luego se fue, lo traspasamos. Sí, con Andone, con Andone y Chisco. Eso pasó, le digo, Oltra, juegue con Chisco por detrás. Y además la media punta en los equipos, la media punta en los sistemas, los equipos no pueden, no pueden fallar. Viendo nombres, viendo nombres, Rafael, Carbonell mejora, por ejemplo, a Javilara. ¿Qué va? Si lo de Javilara es que lo han quitado del medio por lo que sea, que nos debemos de enterar. Porque ha sido el primero que ha hablado, claro. Por la renovación. ¿Eh? Y por la renovación. Y por la renovación, y lo han quitado del medio, han dicho, a la grada. Y cuando dijo también que culpables no eran solo los jugadores, ¿no? Culpables no eran solo los jugadores y todo esto. Y ha sido el único que ha hablado, claro, lo que todos pensaban. Y eso siempre pasa en fútbol. El que se destaca hablando es el que va a la calle. Pero Lara, Lara, el futbolista es de más calidad que hay ahí, junto con Andrés y junto con Aguado. Si se quitan la calidad de un equipo. Desde las cuevas es el Guadiana. Aparece y desaparece. Ayer desapareció totalmente. Otro día está bien. Pero Lara, Lara resulta que tiene que jugar ahí. ¿Lo puede aprovechar Rafa Navarro a Javi Lara? Yo creo que Rafa Navarro debe dar punto. Bueno, es una de las grandes preguntas que ahora se abre, ¿no? Porque si teóricamente Javi Lara no jugaba con Curro Torres, estando ya bien físicamente, debemos pensar a priori que es porque el técnico no confiaba en su forma de jugar o en su forma de entender el juego. Rafa Navarro sí podría confiar en él. Si sigue sin entrar en las convocatorias, bueno, tendremos que pensar algo muy evidente, que es lo que muchos pensamos, que sus no convocatorias obedecen a otras causas ajenas a lo meramente deportivo. Bueno, otro caso es el de Araujo, ha desaparecido en las últimas semanas totalmente. Al Faro, son jugadores que a lo mejor ahora mismo el aficionado del Córdoba lo está escuchando y dice, ahora es que tienen que aportar. Es que si queremos conservar la categoría, tienen que aportar todos. No puede ser que estemos confiando solo en los siete que han llegado nuevos, porque no todos van a funcionar al 100%. Tampoco podemos confiar en los que ya tenemos fe ciega en ellos, caso de las cuevas. Para que el Córdoba se salve, todo el mundo tiene que hacer el 100%, porque al final es que en una competición como esta, como segunda división, va a haber bajas, como ha habido, en el caso de los dos centrales, va a haber sanciones, va a haber estados de forma bajos, y al final, si la plantilla no está enchufada toda, pues pasa lo del otro día, que con dos retoques en un once, el equipo se va a hallar al garete. Gaspar Galvez, segundo entrenador, va acompañando a la Panabarro. Estaba allí. Sí, pero que va de segundo entrenador. Sí, hasta ha venido él. El Galvez vino aquí, me parece. Sí, estuvo a primera vez el año pasado. Eso es lo que tiene que hacer Rafa Navarro, porque la gente espera que haya cambios de nombres también, y hombres que han tenido pocas oportunidades, por lo que sea, los saques. Pero fundamentalmente tiene que ser en que el equipo, haciendo lo difícil que es ponerse por delante, porque tú ves que se pone por delante un equipo como el Málaga, y no hay quien le haga un gol. No, claro. Y tú ves que se hace por delante como el A0. Rafael, cuando el Córdoba se pone por delante ante Almería, ¿tú qué pensaste? Que le iban a remontar, ¿verdad? Seguro. Y todo el mundo. Y cuando marcó también el último partido en casa en el minuto tres, ¿qué pensaba? Es que ya piensa todo el mundo, está todo el mundo llamando aquí. Y en los rivales psicológicamente eso también afecta. Claro que afecta, te meten un gol y dicen, no, tranquilo, tranquilo. Pero si lo dijo el propio entrenador de la Almería. El propio entrenador de la Almería, analizando el partido, dice, sabíamos que el arranque del Córdoba tal, pero también sabíamos que si teníamos un poco de paciencia y buscábamos sus puntos débiles, podemos encontrarlo. Si es que lo están diciendo. Lo conocen a la perfección. Lo conocen bien. Escuchamos a Juan Antonio Gutiérrez, lo pueden seguir en las redes sociales, arroba el delcochevídeo. Y esta era su visión de este Córdoba. Muy buena, Rafa, profesor. Vamos a hacer la crónica del partido que disputaron en Almería, la Almería y el Córdoba. Aunque la primera noticia, la más reciente, es el nuevo entrenador del Córdoba. El cordobés Rafa Navarro se hará cargo del equipo después de la destitución de Curro Torres, que lo han ido aguantando, aguantando, pero ya los números están ahí. Evidentemente, él no tiene toda la responsabilidad, pero siempre en todos los clubes, quien paga el plato siempre es el entrenador. Rafa Navarro, que hizo grandes temporadas en el Expeleño, en tercera división en el Grupo 10, donde incluso un equipo recién ascendido lo mantuvo cerca de la zona del playoff de ascenso a segunda división B. Y que, bueno, vamos a ver cómo sale la jugada. Él, evidentemente, no tiene experiencia como entrenador en el fútbol profesional, pero es un cordobesista de pro y sé que se va a dejar el alma para intentar salvar a este equipo. Y repito, en el Expeleño lo hizo muy, pero que muy bien. Y hablando del partido, pues más de lo mismo. El Córdoba se vuelve a adelantar hasta el 1-1 de la Almería. Para mí el equipo estuvo bastante serio. A partir de ahí se terminó todo. Es un equipo que en el momento que encaja un gol se lleva una serie de palos tremendos. Es que el equipo se viene completamente abajo. Es como si hubiese dos. Como si hubiese, no, que hay dos equipos totalmente. Hasta el gol de la Almería y a partir del gol de la Almería. Una segunda parte donde ellos fueron muy superiores y solamente una ocasión clara. Con esa jugada ya a minuto 89, con el 3-1 a favor de los almerienses. Que sí tuvo el coro de una ocasión clara. Pero un equipo total y absolutamente desdibujado. A pesar de todo, mal de mucho, consuelo de tontos. Aunque parezca increíble, seguimos a seis puntos. Y es que Nastic perdió. Lugo empató y gracias al portero en casa. Tenerife empató en casa. Extremadura perdió en casa. Y eso es lo que nos está manteniendo vivos. Pero ojo, la situación de ahora no es la de hace un mes y medio. Primero porque quedan menos partidos. Y segundo porque antes había un pelotón de varios equipos que peleaban con el Córdoba. Ahora yo creo que eso se está reduciendo ya a tres plazas para cinco equipos. Ya que, por ejemplo, reemos a la onda después de la victoria en Gijón pues se nos ha ido ya a nueve puntos. Entonces cada vez dependemos de menos club para poder salvar la categoría. Vamos a ver cómo empieza la era Rafa Navarro y sobre todo poder salvar de alguna manera. Este año parece que va a estar más barato en la permanencia y por eso hay que pelear. Suerte para Rafa Navarro. Un abrazo Rafa y profesor. Pues gracias Juan Antonio. Vamos a dar paso a la publicidad. Posteriormente seguimos analizando la actualidad del equipo blanquiverde. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!